Con la finalidad de promover el turismo sin dejar atrás el fervor religioso, la Municipalidad Distrital de Chilca, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, anunciaron en conferencia de prensa las actividades que se realizarán durante el presente mes y los días de Semana Santa, con el objetivo también de reactivar las actividades económicas. Y felicito el gran crecimiento porque ustedes lo quisieron realidad, que este sector de Azafampa se genere una gran ruta gastronómica. Chilca les abre las manos para todos los sectores importantes para que puedan venir acá, deleitar en esta oportunidad todas nuestras gastronomías. De igual manera, la presencia de los empresarios, abrimos las manos, extendemos, queremos ayudar y por poder ver que también a través de estos grandes empresarios van a generar un ingreso, así como nuestra hermana de Termeña cuando llegué y me decía, gracias, porque de esto viven mis hijos. La programación de las actividades de este año se inicia en este primero hasta el 30 de abril, incluye la Ruta de la Pachamanca, donde se promoverá su consumo con los locales más representativos del distrito, la recepción de turistas en el primer vuelo de Sky en el aeropuerto Francisco Carlet de Jauja, la feria tradicional de la Chacra La Hoya, donde alrededor de 50 productores de los pueblos de Muyaca y Ñaguin ofrecerán papas nativas y productos orgánicos acompañado de una degustación de plato típico de Pachamanca, concurso de Pelado de Papa, a cargo de las candidatas a Miss Chilca. El Festival del Pescado a Comer Pescado en Semana Santa, en coordinación con el Ministerio de la Producción, donde se ofrecerán productos marinos, con una exhibición de cocina demostrativa Mini Chef, feria gastronómica Sabores de mi Tierra, en coordinación con los comedores populares, programa del Vaso de Leche y restaurantes turísticos, festival de cine Barrios Vivos, con la proyección de películas alusivas en sector de Chilca Alta, por primera vez la escenificación de La Pasión y Muerte de Jesucristo, donde actores en escena darán vida a la pasión y muerte de Jesucristo en el sector de Chilca Alta. El concurso de dibujo y pintura Pinto con Pasión, alusivo a la vida, Pasión y Muerte de Jesucristo. El inicio de la Feria Ganadera Nacional de Cuasimodo 2023, que se llevará a cabo en el campo ferial de Cotocoto, con una serie de atractivos y participación de artistas, y por primera vez en el distrito, se descentralizó la participación de los juegos Playland Park, donde se instalarán más de 20 juegos mecánicos en el sector de Azapampa. En el sector de la ruta gastronómica, de igual manera, en este caso, se están realizando también trabajos de arte, de cine, en el sector de Parque de los Enamorados, también lo van a hacer en Adel Martínez. Entre otras cosas, también a la vez se le invita a que visiten arriba Tanquiscancha, de igual manera en Malecón, aunque falta un poco más de arreglar, pero siempre pedimos que los vecinos no lleven sus desmontes, estamos limpiando, removiendo y otra vez lo ensucia. Construyemos nuestra ciudad en mano de favor, también pidiendo a un orgullo de Auquimarca, que nuestros hermanos vigilen y controlen que nuestro río Mantegro no se nos valore. Asimismo, el burgo maestro resaltó la participación de los actores que darán vida a la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo, como acto infaltable de fervor religioso, realizado por primera vez en el distrito. El mirador, impulsemos, ahí estemos, es un aspecto muy importante, los vecinos de ese sector, los comuneros están organizando para poder tener la atención correspondiente. De igual manera en el tema de Malecón, estamos impulsando este sector, que es la ruta gastronómica sureña, que ya está creciendo poco a poco, invitamos a todos los vecinos que también están haciendo sus diferentes actividades, de Pachamanca, entre otros. Tenemos una escenificación en Adel Martínez, tenemos cines que están habiendo en el Parque de los Enamorados, ahí actores, artistas están presentándose desde las películas huancas. De igual manera estamos vendiendo lo que es, a módico, el pescado, estamos invitando que el costo va a ser al 50%, porque es una festividad donde realmente bastante va a haber consumo. Y la idea es llegar a la población en este sentido, de que sea accesible para todos. Que tengan un bonito fin de semana y en Semana Santa, creamos en Dios porque es el que nos ilumina y gracias a Él también somos lo que somos todo el Perú.